This is an original reggae music, rasta girl, sexy dreadlocks La chica del reggae, la niña de los dreadlocks Vaya que niña, que cintura, que mujer Y Dios le dio ese sabor Santa belleza, que dolor de cabeza Y Dios le dio esa hermosura Santo remedio pa' mis ratos de pasión Son, son, son Y cuando escucha el reggae, ella mueve la cadera Y quiere bailar, pero mira de qué manera Y tiene imán en su cuerpo Ay, cuidadito, que me acerco, que me acerco Y tiene fuego en la cintura Santo remedio pa' mis ratos de pasión Son, son, son All right All right Arribla Ajá Um Ajá Chí Calla arriba, calla abajo, solo se ve pasar Con niños van por caminar, la chica del reggae, la niña de los dreadlocks Vaya que niña, que cintura, que mujer, y Dios le dio ese sabor Santa belleza, que dolor de cabeza, y Dios le dio esa hermosura Santo remedio pa' mis ratos de pasión Son, 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 reina Y cuando escucha el reggae, ella mueve la cadera Quiere bailar, pero mira de qué manera Y tiene man en su cuerpo Ay, cuidadito, que me acerco, que me acerco Y tiene fuego en la cintura Santo remedio pa' mis ratos de pasión Son, son, son Son, 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 son ¿Qué pasó? ¿Y cómo suena este dancehall? Después debo рассказary Y muévelo pa' allá y arrímalo pa' aca ¿Por qué con este ruga moffin tu te vas al adapter? Háblame con tu cuerpo, dime lo que necesitas Hazlo lento, lento, nos llevamos prisa Ya ¡Suscríbete al canal!